lingüística, pero también con el comportamiento social en épocas de pandemia. Es muy importante conocer su opinión. Fernando, bienvenido a la mañana de Radio El Espectador. Muchas gracias, buen día. Bueno, ¿cómo anda todo? Muy bien, muy bien. Bueno, nos alegramos. Lo que parece que no anda todo y tan bien tiene que ver justamente con el comportamiento social que se está teniendo en épocas de pandemia, en situaciones que uno cree que deberían ser tomadas con un poco más de respeto. Digo, con respecto al comportamiento que debemos tener todos en esta situación de emergencia que estamos viviendo, no solamente aquí en Argentina, sino en el mundo. Sí, sí. Lo que pasa es que toca con los deseos inconscientes de las personas y no tan inconscientes. Que no quiere decir que seamos inconscientes. No quiere decir que todos somos inconscientes. Cuando, no sé, un hipnotizador de escenario va a subir gente al escenario, hace una prueba de sugestionabilidad. ¿Cómo sería eso? Y sube a los que son más sugestionables, que son más o menos la mitad de la gente. Ah, claro. O sea que es fácil elegir en el público. Sí, así que cuando vos das pautas con una herramienta de control social tan poderosa como una pandemia, la mitad de la gente va a hacer caso y la mitad de la gente va a hacer lo contrario. Claro. ¿Es por el famoso dicho de que lo prohibido es lo que más gusta? ¿Entonces te dicen esto, no lo tenés que hacer y vamos todo para este lado? Y también por criterios de necesidad. La corteza cerebral en general hace caso a las cosas que el cerebro lírico, que es el de mamífero y el de reptil, no se sienten más amenazados por otra cosa. Y en este caso, ¿qué nos veríamos? ¿Amenazados por la falta de libertad? Y ponerle, para la gente que tiene que trabajar y comer, el estar aislados el año pasado hizo que mucha gente no pudiera ganar dinero y esté en una situación muy comprometida ahora. Con lo cual no salir es complicado. Pero el caso de las fiestas clandestinas es más difícil porque tiene que ver con un impulso sexual de la gente joven. Así que va a haber muchos más jóvenes enlistados en la fila del 50% que no va a aceptar la indicación. Fernando, ¿por qué aparentemente se registra esto en esa franja etaria que llamamos los más jóvenes? ¿Por qué hay una desobediencia o una inclinación a no cumplir las normas a pesar que se hace un gran esfuerzo de comunicación y también hasta se difunde el miedo que puede provocar infectarse de coronavirus? ¿Por qué allí en esa franja de jóvenes están estos porcentajes mayores? El miedo va a funcionar si no lo pones a otros, digamos, el instinto de supervivencia. Y Freud escribió, sobre todo en la primera mitad de la obra, el conflicto entre este instinto de supervivencia y este instinto sexual. Así que en la gente más grande es más común que el instinto de supervivencia esté más arraigado. Pero en la gente joven el impulso sexual puede ser muchísimo más fuerte que el de supervivencia. Si nos recordamos nosotros en la adolescencia, probablemente tengamos alguna medida de lo poderoso del impulso individual. Claro, claro. ¿Y cómo debería ser una campaña, ya es un poco más complejo esto, ¿cómo debería ser una campaña a través de los medios o de las redes y demás para generarle frente a esto tan imprevisto y tan gigantesco a los jóvenes un impacto que los lleve a revisar eso? ¿O eso realmente va de suyo en la condición humana y por lo tanto estamos perdidos, si se quiere? Y estamos medio perdidos. O sea, a toda la gente que la pandemia la dejó sin dinero y necesita trabajar para comer, el instinto de supervivencia va a ser más fuerte que cualquier previsión. Y en todos los chicos jóvenes detener el impulso sexual no se puede. Habría que pensarlo de un modo que pudiesen estar más protegidos porque no es que vayan a dejar de tener ese impulso. O sea, todos los medios de comunicación enuncian, informan, hablan del riesgo a todos unos chicos que eso les importa relativamente menos que las chicas que quieren dar, conocer o el chico que quieren ver y conocer. Entonces no es un problema, digo, no hay una falla en la comunicación. A veces podemos tener este tipo de crítica propio, ¿no? Nosotros que estamos en los medios, es decir, estamos comunicando mal, no estamos diciendo las cosas de manera convincente. Sí, o no estamos llegando... Claro, el mensaje no es el adecuado para poder impactar en los jóvenes. Es el adecuado para el 50% de la población. Es muy difícil porque, en cierta forma, en la cultura la gente aceptó la transgresión, es decir, vos violás la ley y no pasa nada. Como el ejemplo ha sido dado por presidentes, políticos, empresarios, y hasta en un punto, no sé si decirte, hasta la comunidad científica, porque quedó en una situación que es un poco perversa que es así. ¿Por qué se absorbe más lo malo? Porque usted está dando un ejemplo muy concreto, ¿no? Digo, nuestras autoridades máximas han dado un mal ejemplo. Bien, los jóvenes aprendieron de ese mal ejemplo, pero también hay gente que ha dado buenos ejemplos. ¿Y por qué uno, el humano, es una condición humana inclinarse a lo malo? A los que dieron los buenos ejemplos les fue un poco peor que a los que dieron los malos ejemplos. Desde económicamente hasta socialmente. Pero con ese criterio estamos perdidos. Claro, o sea, no valdría la pena tener buenos conductas y buenos propósitos en la vida. ¿Cuándo estuvimos encontrados? La verdad es que durante tres décadas le enseñaron eso a la gente. Y el tema es que sos habilidoso si estafás del castigo después de haberte agredido. Por eso pedirle justo a unos chicos que tienen esos paradigmas como ejemplos, que cumplan la ley cuando la trasversión fue siempre más premiada, felicitada y festejada, es complicado porque no van a creer en eso. El tema sería cómo aumentar los niveles de seguridad sin que el aislamiento sea físico, pero no social. Correcto. ¿Cómo hacer que los chicos se puedan comunicar en condiciones más seguras? La primera idea cuando apareció el SIDA no fue usar el preservativo, fue que la gente no tuviera sexo. Sí, se atacó por ahí. La gente no funcionó. No, claro. Bueno, esto es lo mismo. La prohibición no va a funcionar. No está funcionando, claramente. Conviene pensar otro tipo de solución para proteger a estos chicos, que no sea la prohibición, porque no los van a poder asustar con esas cosas con las que pueden asustar a la gente más grande, porque el impulso va a ser más fuerte que hasta lo que ellos piensen conscientemente. En una cultura donde la transgresión de la norma se felicita. Sí, sí, claramente. No ser hijo del rigor. Y el cumplimiento es castigado, por otro lado. ¿Y cuál sería la forma? ¿Y cómo facilitar la comunicación de estos chicos en condiciones que fueran de aislamiento físico, pero no social? ¿Habría que facilitarles la comunicación, aunque sea virtual, entre ellos? Pero estamos viviendo en una época de comunicación virtual constante. Los chicos se manejan mucho desde lo social, en redes. Sí, sí, sí. Pero pasan varias cosas. Tanto aislamiento durante tanto tiempo. O sea, como planeta aceptamos la prisión domiciliaria. Y desde la lógica, el razonamiento y la salubridad, es lo más seguro que hay, es estar aislado. Y sí. Pero estos chicos tienen unos impulsos que todas esas razones le van a ser pocas. Así que sería más cómo redirigir el impulso de estos chicos que cómo prohibirlo. Por ejemplo, yo no creo que habría que prohibirle viajar a la gente. Creo que habría que poner más colectivos y trenes. A lo mejor no habría que prohibirles el encuentro. Habría que permitir un encuentro en lugares mucho más amplios, donde puedan hacer barbijo y tener distancia social. Pero de todas maneras, esas son cosas que en cierta forma están permitidas. Pero siempre se busca un poco más de lo permitido. Y ahí es donde se rompe la regla. O sea, te dan la posibilidad de reunirte hasta 10 personas y siempre tiene que haber un poco más y ahí es donde rompes la regla. Y el tema es que en la experiencia de la humanidad, cuando los norteamericanos hicieron la ley, fue la época de mayor consumo de alcohol y cuando fue un mejor negocio. Para las magias. Sí, claro. La simple prohibición, cuando no va a ser acatada, no funciona. Lo que habría que pensar es algún otro modo en que puedan comunicarse sin correr tanto riesgo. Y sí. Que no debe ser solo el número. Lo que sucede es que, Fernando, en el bucear en un terreno donde prácticamente no hay ningún antecedente en la humanidad de esta envergadura, convierte a todas esas fórmulas en relativa. ¿Por qué? Esta es la cuestión perversa de la pandemia. Hay un montón de gente que sabe, que son los que han estudiado, los científicos, los sociólogos, psicólogos y demás. Y todos decimos, de esto no sabemos nada. Entonces, ser de los que sepan, se diferencien algo de los que no saben. Y no. Cuando de esto no sabemos todos por igual. Estamos, sin embargo, las decisiones las ha tomado la gente que supuestamente sabe, aunque haya declarado que de esto no. Y han aplicado unas soluciones que no están siendo tan eficaces. La vacunación es lenta. Los chequeos se sabe que hay que hacerlos, pero son caros y no se han hecho tantos como deberían o como podrían hacerse. Y la previsión por sí misma no está funcionando. El año pasado funcionó solo hasta cierto lugar. Igual se contagió un montón de gente. Hay cepas como la cepa de Manaus, que un periodista decía el otro día, acá hicimos un lockout total y la gente se siguió contagiando igual y muriendo igual a la misma velocidad que se salieron todos. No sabían por qué se contagiaba así. Así que, bueno, creo que cualquier solución que se vaya pensando tiene que ser algo un poco diferente de solo privilegio. Porque no está funcionando. Y probablemente haya que hacer un cambio de criterios, no arrogarse por parte de los funcionarios por ser los responsables de gestiones, a lo mejor el conocimiento de cómo seguir adelante o cómo ir cambiando algunas directivas, sino hacer, digamos, una lectura compartida con profesionales de distintas, digamos, formaciones. No solo podrán hablar del tema los epidemiólogos ni los sanitaristas. A lo mejor hay que agregar a armar gabinetes donde también participe gente formada desde otro lugar. Porque si no, seguimos repitiendo las mismas fórmulas. Pero bueno... Exactamente. ¿Así? Exactamente. Hay que pensarlo un poco mejor y ver a darle a los chicos alguna otra opción además de la prohibición. Porque si no, la elección que van a tomar va a ser la excepción, muchísimos de ellos. No es que todos los chicos lo vayan a hacer, un montón de chicos que han elegido la supervivencia más fuerte. Van a cumplir con todos los protocolos. Pero va a haber un montón de chicos que ya se sabe que no. De chicos y adultos. Porque muchas de estas fiestas han sido de gente grande también. Yo en el verano me fui a Córdoba y en una tarde decidimos con mi mujer ir a una hojita alejada arriba de las montañas. Y esa hoja en particular tiene una escalera de 60 escalones. Y desde que nos sentamos hasta que empezamos a tomar mate empezó una fila continua de chicos bajando por esa escalera. desde ya con heladerita, farna y Coca-Cola. Y muchos de estos chicos empezaron a sacar un parlantito de su mochila y a escuchar música en su grupito de seis o siete. Y más o menos a la media hora sincronizaron todos los parlantitos con una radio, reggaetón o no sé qué era. Y se armó una fiesta así espontánea de 800 miles. Y hubo que acoplarse entonces. Una fiesta que estoy seguro que no se habían puesto de acuerdo. Fueron solo llevados por su impulso. Claro. Todos igual muy respetuosos guardando distancia de nosotros. Igual en el momento decidimos irnos. Y en ese momento que estábamos subiendo esa escalera venía bajando la policía. Pero no fue una fiesta clandestina que organizaron ni por las redes ni por nada. Solo eligieron ese lugar y en un momento se sintonizaron porque estos chicos y extrañan mucho esta sensación emocional. Bueno, habrá que encontrar entonces la forma de poder comunicarnos con ellos porque hoy por hoy en esta segunda ola son los más afectados. Yo le temo, Tati. Profesor, le temo la palabra habría porque se nos va tan mal con habría. Habría que... Y bueno... Yo creo que igual para los adultos habría que también enfrentar lo de la comunicación y el aislamiento. Sí, sí, sí. Bueno... Sí, sí, es que de ejemplo estamos hablando, ¿no? Si nosotros somos... No vamos a pedirle a nuestros gobernantes que den el ejemplo porque es un poco más complicado, ¿no? Y cómo pedírselo a tus hijos, a un sobrino, ya que hablamos de los jóvenes. Si nosotros no lo mostramos. Exacto. Y yo creo que habría que hacer algo con el aislamiento de los adultos, en particular con el de los adultos mayores. Porque eso tampoco hace bien al sistema inmune de la gente, tanto aislamiento. creo que habría que pensar otras opciones para todas las generaciones. Un adulto mayor no va a salir, pero se va a deprimir, por ejemplo. Sí, aparte la falta de contacto con sus seres queridos, ¿no? Este es el tema. La citocina, la hormona que producen los abrazos, es de las que más levanta el sistema inmune. Yo estoy extrapolando conocimientos que tuve con el HIV, trabajando en Ramos Mejía, hace 30 años, pero el reírse genera endorfinas y los abrazos generan la citocina y el reconocimiento y el amor genera serotonina y son todas unas hormonas que hacen que tengamos más un glóbulo blanco llamado T4, que es el que se come los virus. Y justo son todas cosas que la gente no estamos haciendo. Por lo cual, de algún modo, estamos más expuestos al virus que antes. Claro, vulnerables totalmente. Sí. Por eso, la solución de estar aislado habría que ver cómo se puede articular alguna otra cosa para que no nos baje tanto el sistema inmune a todos. Y el exceso, última pregunta de mi parte, Fernando, el exceso de tele, de pantallas en épocas de aislamiento, ¿es malo? Digo, hay gente que dice me pasé todo el aislamiento, me vi todas las películas, todas las series de Netflix, por ejemplo. Y también están quienes, bueno, porque podemos ir ya nosotros con la pregunta casi condicionando la respuesta de que es negativa. También es cierto que el aislamiento le ha permitido a mucha gente tener un contacto directo con sus seres queridos, al menos en tiempo real y en imagen, ¿no? Sí, todos esos mejoraron su sistema inmune, porque mucha gente puede tomar una mala situación y volcarla a su favor. porque, bueno, eso también existió en la pandemia. Yo creo que mucha gente se empobreció, pero muchos se hicieron dinero como nunca en su vida. Sí. porque siempre hay distintas... Si él no pudiera usar las experiencias de la gente que le fue mejor, para los que quedaron completamente aislados, está muy bueno que hayan mantenido que los chicos vayan al colegio. y se pueden mantener las burbujas y el protocolo es una parte de socialización de los niños fundamental. Los contenidos los pueden leer más tarde, pero la parte social, emocional, el jugar con otros chicos, toda esa parte es muy difícil de recuperar cuando no te tocó en la infancia no te tocó, ¿viste? Sí, digamos que está a media esta cuestión porque van a la escuela pero no pueden sociabilizar en los recreos, ¿no? Eso también. Cosas como esas que habría que armar un protocolo para que mínimamente se impugieran que la distancia física no sea una distancia social. Bueno, ese sería el eslogan, ¿no? Como corolario de la charla con el profesor, ¿no? Exacto, sí. Que la distancia física no sea una distancia social. Sí. Profesor, muchísimas gracias por los minutos. Por favor, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer.